A tres mil años y un día de mi casa Respirando nuevos aires Me he olvidado en el vaivén de esta mañana De acordarme de añorar Y salí por la ventana Como si fuera mi barrio Este sitio tan lejano A mi primera ciudad Caminé las avenidas y el asfalto Los gastados adoquines Descubrí que a la gran vía no te engaño La cruzaba Pua y Redón Y al pasar por esa esquina Pude ver que me esperaban Con romero una gitana Y con mate un compadrón Puente, tango que sirves De puente, uniendo pampas y olivos Cantando envido a esta suerte De no saber dónde estoy Puente, tango que sirves De puente, entre el que soy Y el que he sido desbaratando A la muerte Con, o si, bandoneo Y en la plaza del triunfo Vi el abasto Con su moderna fachada Terminó de embellecerse el escenario Cuando pasó esa mujer Que en su andar entristecido Y esa flor en la mirada Me dejó cual puñalada Los retazos de un querer Con paciencia de tranvía enamorado Gambeteando a la nostalgia Supe desde el primer día de estos años Todo lo que iba a doler Pero esta canción decide Más allá de la distancia Y es más fuerte esta esperanza Que las ganas de volver Por la frente marchito Puente, tango que sirves De puente, uniendo pampas y olivos Cantando en vivo Cantando en vivo esta suerte De no saber dónde estoy Puente, tango que sirves De puente, entre el que soy Y el que he sido desbaratando A la muerte Con o sin Bandoneo Muchas gracias No sé si se habrán dado cuenta Pero me estoy recuperando De una bronquitis De hace tres días Yo suelo cantar Como Farinelli Muchísimo más agudo Lo pueden comprobar Después en redes sociales Pero hoy A lo valiente Me ha tocado venir Ronco Por eso elegí también canciones Más o menos Las de Farinelli No las voy a cantar La siguiente Disculpen si hay algún Ahí Ya aprenderé a cantar algún día Voy a cantar Una canción que compuse En Granada Justo cuando llegué En una primavera No sé si conocen Granada en primavera Pero es muy recomendable Y hice este chamamé El chamamé es un ritmo De Santiago del Estero Del interior de Argentina Y bueno Conocerán chamamés también Por Mercedes Sosa O por todos los folclóricos De los 70 Que vinieron muchísimo Por esta zona Se llama El hormiguero Y no tiene nada que ver Con Pablo Motto Ni con Antelatras Es aguda De mudanza el hormiguero Al barrio del paseo De los tristes va Alambrado hasta el demonio Y todo patrimonio De la humanidad Una semilla resbala Sobre la ventana Del tercero B Polinizando mi cama Suelta carcajada Donde no hay por qué Y mientras va dando flores Nuestro lugar Se escuchan los saltamontes Desde el Sacromonte De cantar Por soleado Y como dice Siento los pies Soy una pluma Cayendo desnuda Sobre el papel Sigo sin saber ¿Qué hago en la luna Con esta locura Y un chamamé La baceta me ha contado Que en los días raros Cuando todo mal Ella salva pajaritos Dándoles del pico Su felicidad Así vos y yo Planeamos Pasarnos los años Haciéndonos bien Si el lugar Se va llenando Traiganse los platos Yo hago de comer Y mientras va dando flores Nuestra ciudad Se escuchan los saltamontes Desde el Sacromonte Cantar por soleado Estoy contagiando la tos por ahí ¿Y cómo dicen? No siento los pies Soy una pluma Cayendo desnuda Sobre el papel Sigo sin saber ¿Qué hago en la luna Con esta locura Y un chamamé Y un chamamé No siento los pies Soy una pluma Cayendo desnuda Sobre el papel Sigo sin saber ¿Qué hago en la luna Con esta locura Y un chamamé De mudanza El hormiguero Al barrio Del paseo De los tristes Va Salud Vale Y para mi última canción Para que mi garganta respire Voy a desafinar un poquito la guitarra Y les voy a cantar una zamba Esta es una de mis últimas canciones Añorando también un poco Granada Y algunas cosas que a lo largo de la vida Uno va añorando A ver si está ahí Sí Se llama a ninguna parte Y con esto les dejo No porque no quiera seguir cantando Sino porque mi garganta no quiere seguir cantando Que tengan todos unas felices navidades Y sean felices Y nos vemos por aquí y por allí Muchas gracias también A esta iniciativa Porque a pesar de la enfermedad Un vocal es un placer Y es un honor estar aquí A ninguna parte Mesa en mi luna dormida Manos abatidas Manos abatidas Tiene Sobre su noche pequeña Luz de hierba buena Prende A ninguna parte Vamos andando Antes de bajarte Antes de bajarte Antes de bajarte Antes de bajarte Dame la mano Sobre tu espalda de harina El agua marina El agua marina Llueve Dice que ha visto a una duda Bailando desnuda Puede Puede A ninguna parte Vamos flotando Antes de bajarte Antes de amarrarte Suéltalo barco Lento pero voy Siendo en la canción Siendo en la canción Que ilumina Tus ojos errantes La velocidad Puede retrasar Eso que en tu beso floreció Segundita Bajo la tarde morada El sol de granada Tiñe Mi corazón Y el sendero Que lleva tu verso Libre A ninguna parte Vamos sonando Antes de bajarte Sigue remando Sigue remando Sigue remando Como del árbol caído El sueño perdido El sueño perdido Crece Sube y se cuelga del viento Espera el momento Espera el momento Creer A ninguna parte Vamos cantando Antes de callarme Sigo sonando Sigo sonando Lento pero voy Siendo en la canción Que ilumina Tus ojos errantes La velocidad Puede retrasar Eso que en tu beso floreció Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias